Cristo dijo, fuego he venido a echar a la tierra y cuánto deseo que ya esté encendido. Dios desea que el fuego de su espíritu esté encendido en su vida, hermano. Mi alma alaba la gloria del Señor, pero da pesar, amado hermano, cuando el apagamiento está desde arriba, hermano, cuando el apagamiento viene desde los líderes para abajo, hermano, porque si está apagado arriba, está apagado el pueblo también. Los que, amado hermano, y la culpa muchas veces no es del pastor, la culpa muchas veces es de los líderes, hermano amado. ¿Por qué le digo esto? Porque el pastor los llama ayuno y ellos no están. Los llama oración y no están. Los llama vigilia y no están, pero gloria a Dios porque aquí están en esta noche, hermano. Mira, amado hermano, da pesar aquello, hermano, que queremos que se encienda la gente cuando agarramos el micrófono, pero con nuestro testimonio. Dios, no tiene peso la palabra que hablamos, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Mi amado hermano, en estos tiempos finales, Juan el Bautista dijo, yo lo bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene otro, que es más poderoso que yo. Él lo bautizará con espíritu santo y fuego. Mi alma alaba la gloria del Señor. Dice la Escritura, amado hermano, en el texto que leímos, si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, mi alma alaba a Dios. Hoy en día, amado hermano, en muchos lugares los cielos están cerrados, hermano. Y la culpa no es de Dios, la culpa es de muchos, amado hermano, líderes que han dejado meter el paganismo dentro de las iglesias. La culpa es de mucha gente que ya no quiere buscar a Dios, amado hermano. Y los cielos se han cerrado y ahí ya no hay lluvia, hermano. Hay que preocuparse cuando en este lugar ya no se sienta Dios. Hay que preocuparse cuando en este lugar ya no hay gran testimonio. Cuando en este lugar ya no hayan sanidades. Cuando en este lugar no haya liberaciones. Es de parar las antenas y decir, Señor, aquí está pasando algo. Aquí o hay muerte en la olla, o en el anatema. ¿Cuántos alaba la gloria? Ay, Samaya, Sojamaya, yo siento a Dios. A nivel personal, cada uno tiene que estarse dando una chequeadita de vez en cuando. Mi alma alaba al Señor y ver si la víbora la andamos bien enrollada, hermano, y sacudirle en el fuego. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque es tiempo final que estamos viviendo y Cristo viene por vírgenes prudentes que estén con la vasija llena de aceite, amado hermano. Mi alma alaba a Dios. Hoy muchos cristianos se han conformado a ser creyentes de empujón. Que si no lo llaman, no viene al culto. Que si no lo recogen, no viene al culto. Que si no, amado hermano, están ahí pendientes de Él, no se asoma. Amado hermano, tiene que cada uno caminar por sí mismo, hermano. Mi alma alaba a la gloria del Señor. Si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, yo pregunto, ¿está lloviendo sobre su vida, amado hermano? ¿Está lloviendo todavía sobre usted? ¿Aún siente los ríos de agua viva? ¿Aún siente el deseo por seguir adelante al Señor? Si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿sabe? Cuando hay enfermedades, amado hermano, cuando hay pestilencia, cuando hay, amado hermano, desánimos en el pueblo, Dios hace una invitación y Él dice, si se humillare mi pueblo. Cuatro pasos para la restauración espiritual. Mucha gente vive en desánimo todo el tiempo. Mucha gente todo el tiempo vive desanimándose. Hoy está encendido y mañana está apagado. Hoy está con ganas, mañana está sin ganas. Hoy, amado hermano, quiere, mañana no quiere. Esa gente no sirve para líder. Esa gente no sirve, amado hermano, para, aleluya, ejecutar un ministerio dentro de la iglesia, hermano. Dios no va con la gente, doble ánimo, hermano. Dios sabe que a veces, hermano, puede llegar desánimo a nosotros, pero nosotros, amado hermano, nunca tenemos que venir, amado hermano, a traer ese desánimo al pueblo. Siempre cuando hay desánimo, váyase de rodillas, dígale, Señor, Tú sabes que no tengo fuerza, pero dame fuerza para seguir adelante. Señor, Tú eres el que pelea mi batalla. Estoy en prueba, pero ayúdame a vencer esta tentación y esta prueba que estoy atravesando. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Muchos pueblos desconectados hoy en día de la gracia de Dios. Muchos líderes desconectados de Dios hoy en día, amado hermano, que ya nos oyen la voz de Dios, que ya nos buscan la presencia de Dios. Acá dice, amado hermano, que el primer paso para la restauración espiritual es la humillación, hermano. Hoy en día no nos queremos humillar. Llegamos a la iglesia como que llegáramos a cualquier lugar. Llegamos y ni siquiera nos postramos delante de la presencia del Señor. Llegamos como gente que ha hecho bien, como que no hemos pecado, como que no hemos fallado. Llegamos, amado hermano, y a veces llegamos hasta el domingo, amado, nos asomamos a los 15 días y creemos que todo está bien, hermano. Sí, aleluya. Gloria, aleluya. Cuando debería nuestra alma de estar gimiendo, amado, debería de estar rogando al cielo y decir, Señor, que me haya llamado el pastor para que yo me reconcilie. ¿Cuántos alaban a gloria? Si se humillar en mi pueblo, dice la palabra. Amado hermano, hay que aprender a ser humilde. Hay que aprender a humillarse. ¿Sabe quién es el que es restaurado por Dios? Aquel que se humilla. Aquel que reconoce su condición delante de la presencia de Dios. Aquel que pasa con la nariz enterrada ante la presencia de Dios y decirle, Señor, toda la grandeza que tú me das. Todas las bendiciones que tú me das, aleluya, las tengo por tu grande e infinita misericordia. ¿Cuántos alaban a gloria? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si usted invoca a Dios, es necesario que usted se humille delante de la presencia del Señor. Mucha gente han derguido en estos tiempos, hermano. Mucha gente se han diosado en estos tiempos. Muchos predicadores se han diosado en estos tiempos. Muchos creen que el poder les pertenece a ellos. Cuando el poder les pertenece solamente al Dios de la gloria. Cuando usted crea que es grande, es cuando menos Dios lo va a usar. Cuando usted crea que usted se las puede todas, es cuando menos Dios va a hablar por su boca. Pero cuando usted siempre le dé la gloria al Señor, es cuando más Dios va a usar su vida. Y recuerde, el que hace los milagros aquí no es usted Dios. El que habla por su boca no es usted Dios. Y siempre la gloria le pertenece a Él. ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre? Amén. No hay grandes hombres de Dios, hermano. Hay un Dios grande que se manifiesta a través de los hombres humildes, hermano. Amén. Mi alma alaba a Dios. Pero hoy los hombres de Dios, los grandes predicadores, aquellos grandes evangelistas, buscan, hermano, que se les venere. Que se les ponga una alfombra roja cuando llegan. Mi alma alaba al Señor cuando toga la gloria de Jesucristo, hermano. Nosotros solo somos el pollino en el cual el Señor se manifiesta a través de nuestra vida. ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre en esta hora? Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, amado hermano. Señor. Si se humillare mi pueblo, el primer paso para la restauración espiritual es la humillación, hermano. Amén. Bendito Dios. Si no hay humillación, no hay restauración. Sí, amén. Alabamos tu nombre. Aleluya. Y oraren. Paso dos, orar, hermano. Orar al Señor. Muchas iglesias han dejado. Han dejado de humillarse ante la presencia del Señor. Y número dos, han dejado la oración, hermano. Han cambiado la oración. Ya no buscan al Señor en oración. Quieren ver la gloria de Dios. Quieren ver los grandes avivamientos en la iglesia. Pero no hay humillación. Y para que haya avivamiento dentro de una iglesia, número uno, tiene que haber humillación. Y número dos, tiene que haber oración, amado hermano. Amén. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Queremos restauración. Ay, pastor, ore por mí para que Dios me restaure. Pero él no ora por él mismo. Amén. Gloria a Dios. Orígenes imprudentes que le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Amén. Porque nuestras lámparas se apagan. Así es. No hay que andar dependiendo del aceite de otro. No hay que andar dependiendo de la oración de otro. Oye usted, tiene que tener su propia intimidad con Dios. Amén. Ay, hermano, ore por mí, que quiero oír la voz de Dios. Quiero que Dios me hable. Tránquense en su cuarto y Dios le va a hablar a usted también. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es imbocado. Y orare y buscare mi rostro. Una cosa es orar y otra cosa es buscar el rostro del Señor. Aleluya. Cuando decimos acá, hermano, vamos a orar por la ofrenda. Vamos a orar para iniciar el servicio. Todo el mundo ora. Pero lo que se le ha olvidado al pueblo de Dios hoy en día, es buscar el rostro del Señor. Amén. Amén. ¿Sabes cuándo es que se busca el rostro del Señor? Cuando dijo allá, dijo Mateo. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en los secretos. Sí, amén. Se apaga el celular. Amén. Gloria a Dios. Se cierra la puerta y usted está solito con Dios. Amén. Sí, Señor. Y comienza a buscar el rostro del Señor en oración. Amén. Y comienza, amado hermano, no solo a hablar por hablar. Amén. Una vida, amado hermano, ha alabado ser Señor en la miseria en el Evangelio. Una vida, amado hermano, donde ya no sentimos a Dios en nosotros. Donde solo somos la bulla. Pero ya no hay vida de Dios en nosotros, hermano. Donde cuando predicamos ya no hay lágrimas en los ojos del pueblo. Porque ya no buscamos el rostro de Dios. Se nos ha olvidado ese principio que lo tenían los profetas del Antiguo Testamento y los grandes hombres de Dios. Y a mí cuando tenía problemas, se iba de rodillas y le decía, Señor, ¿qué hago? Me tienen rodeado los filisteos. El Señor le decía, tranquilo, vete y rodealos. Y no los ataques. Hasta que oigas que yo vengo marchando sobre la copa de los árboles. ¿Cuánto jalaba la gloria? Eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos. El diablo está atacando. Pero usted tiene un capitán que lo defiende. Alguien que habla. Alguien que pelea. Ay, Samayas, ojalá haya por la iglesia. Y alma, alaba su nombre en esta hora. Estamos oyendo testimonios poderosos en esta vigilia, hermano. Porque nuestro Dios está vivo. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Que se nos ha olvidado buscar el rostro del Señor. Buscamos el rostro de medio mundo en el Facebook. Pero el rostro de Dios no lo buscamos. Se nos ha olvidado ese principio. Y hay predicadores hoy en día que andan predicando y ya no oran. Gracias, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que andan predicando y ya no oyen la voz de Dios. Se van a YouTube a buscar mensajes de otros. ¡Gloria, Dios! ¡Gloramos, Jesús! ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Es tiempo. Miren, aquí quizás hay mates de 10 o 20 predicadores. A usted le está hablando el Señor. Y a los que no predican todavía, a usted le está hablando el Señor. Porque usted también es un evangelista. Un predicador. Quizás no de púlpito, pero de calle. Al cual necesita oír la voz de Dios. ¿Sabe usted cuánto enfermo moribundo hay en este momento? Sí, amén. Enfermo que está diciéndole, Señor, mándame a alguien. Y a quién voy a mandar, dice Dios, si nadie habla conmigo. Si no hay gente que se aparte conmigo en oración para yo revelarle dónde está la necesidad. Dónde está el enfermo. Dónde está la persona que está necesitada en este momento. ¿Cuántos alaban al Lord? Muchos aguajes en el evangelio, hermano. Mucha mentira, hermano. Mucho, amado hermano, algo que parece pero no es, hermano. Cuando es Dios se siente. Cuando es Dios que está en el asunto se siente, amado hermano. Y en esta hora Dios está confrontando. No quizás a los que no vinieron, sino a los que están aquí. Gente que antes oía la voz de Dios. Gente que antes era usada por Dios. Y vino un envidioso y te dijo, tú no puedes. Vino un envidioso y te dijo, tú estás loco. Vino, ay, Samaya, ojalá haya alguien, un emisario del infierno. Y dijo, amado hermano, que tú no servías. Pero se equivocó el diablo. Porque aquí te llamó Jehová. Y lo que Jehová pone en tu boca vas a decir. Tú no vas a comprometer la palabra con nadie. Tú vas a hablar lo que Dios quiera que se hable. Pastor Mardin, siempre predique lo que Dios le da en este altar. El que no es de Dios se va a ir. El que de Dios se queda. Hoy en día la gente no quiere oír la palabra. La palabra como está escrita. La gente quiere cuentos de vieja, de velorio. La gente quiere oír a boberías y chistes. Pero usted predique la palabra como Dios la da. Porque Dios está como usted. Dios está con este pueblo. Y Dios ama a este pueblo. Y Dios ama a este pueblo. Ay, Samaya, ojalá haya. Dios ama a este pueblo. Y porque los ama siempre los va a corregir. Siempre le va a hablar. Aquí hay un pastor que ama esta grey, que ama esta obra. Y si le predica así de fuerte, es porque lo ama y quiere llevarlo al cielo. Mi alma, hoy en día los pastores le esconden la verdad al pueblo. Le esconden la palabra verdadera al pueblo. Porque solo quieren trasquilar al pueblo. Pero no quieren decirles la verdad como está, amado. De gracias a Dios porque usted tiene un pastor todavía que le habla la verdad, hermano. Doy gracias a Dios porque yo tengo un pastor que todavía nos habla la verdad, hermano. Mi alma lava la gloria del Señor en esta hora. Es tiempo de volver a buscar el rostro del Señor en oración. Es tiempo de volver, amado hermano. Aleluya, cuatro pasos para la restauración espiritual. Hoy en día hay muchos muertos que andan por ahí caminando. Se me acercó uno y me dijo, hermano, alguien que tenía tiempo de no verlo. Uno que predicaba ya por el 2005 conmigo, hermano, 2006. Y me dijo, y todavía predícame. Oiga, qué pregunta, hermano. Y todavía predicas. Como que esto, amado hermano, el contrato de Dios con usted para un año, para dos años, tres años. Esto es hasta que Cristo venga. Entre más tiempo lleven el Evangelio, con más unción tiene que predicar. Con más revelación, con más poder. Amado hermano, esto no es de un ratito. Hay gente que solo disciplina. Pasa todo el tiempo. Yo no sé cuándo es que se van a levantar, hermano. Mi alma, alabado a Dios, tiene que ya dejar de que el diablo esté jugando con usted, hermano. Sométete a Dios, dice el Señor. Resiste a ese diablo y va a huir de ti, hermano. Pero hoy en día el pueblo es el que está huyéndole al diablo. Mucho pueblo cristiano es el que le está huyendo. Cuando Dios dice, no eres tú el que va a huir, es el diablo el que va a huir. Pero cuando tú te sometas a Dios, cuando tú le resistas, hay gente que se somete. Y son grandes ayunadores, y gloria a Dios por ello. Pero cuando viene el diablo de frente, no resisten. Sale corriendo y anda llorando. Aleluya. Aquel que estaba entre días de ayuno, siete días, anda llorando después. Porque el diablo le está atacando. No, resístalo, entonces. Después que se somete, obedezca a Dios, resístalo ahora. Y va a ver que va a huir de su vida. Va a correr el diablo, hermano. Cuatro pasos para la restauración espiritual. Número uno, la humillación. Número dos, hermano, la oración. Número tres, buscar el rostro de Dios. Oiga, y esa palabra llévesela en su corazón en esta madrugada. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Allá, en la iglesia tradicional, se nos enseñaba a rezar. Y todo mundo repetía lo que decía el líder que estaba ahí. Pero hoy en día, amado hermano, usted tiene que saber que usted no tiene que hacer una oración repetida. Una oración aprendida. Tiene que hablar lo que salga de su corazón con su Dios, amado hermano. Y tiene que aprender a buscar el rostro del Señor, que es el principio que la iglesia ha dejado en estos tiempos. ¡Gloria sea el nombre del Señor! Venimos a los ayunos, cultos de oración, y nos postramos en el altar y solo estamos oyendo la oración del que está dirigiendo, pero nosotros no estamos orando. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¡Bien! 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 Que usted tenga su propia comunión con Dios. Volvamos a buscar el rostro del Señor. ¿Qué más dice? Número 4. Y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí es donde está el problema hoy en día, amado hermano. ¡Aleluya, Dios! Dios, dijo el apóstol Pedro en el primer sermón que predicó allá en día de Pentecostés. Arrepiéntanse y conviértanse. ¡Bien! Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Bien! Y se han borrado vuestros pecados. ¡Bien! El primer paso lo han hecho la mayoría de cristianos. ¡Bien! Se han arrepentido, pero no se han convertido. ¡Bien! 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 Se arrepiento y llora como la magdalena. Y pega grandes lloradas porque se arrepiente de lo que hizo, pero lo sigue haciendo. No se ha convertido. Hay que arrepentirse y convertirse. Aquí dice la palabra, amado hermano. Y se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse es tornarse. Mudarse en otra persona. Ya no seguir siendo el mismo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Allí es donde viene la restauración espiritual, amado hermano. Donde en usted hay un compungimiento en el corazón. Donde a usted le duele haber ofendido a Dios. Y usted dice, Señor, ya no puedo seguir siendo el mismo. Ya este pecado tengo que vencerlo. Ya esto, ya no puedo seguir en este hoyo. Y usted cambia su ruta. Cambia, amado hermano, de forma de caminar. De forma de actuar. De forma, amado hermano. De la mala manera de vivir, amado hermano. Ahí es cuando Dios dice, entonces. Cuando hayas. Te hayas humillado. Cuando hayas orado. Cuando hayas buscado mi rostro. Y te hayas convertido. De tus malos caminos. Entonces. Yo oiré tu oración desde los cielos. Porque muchas oraciones no tienen respuesta. Hay que darnos una chequeadita. Hay que revisar nuestra vida, amado hermano. Gracias, Señor. Entonces yo oiré desde los cielos. Número uno. Y perdonaré tus pecados. Amén. Y lo primero que hace el Señor. Muchos que llegaban allá. Jesús, amado hermano, para ser sanados. Y llegaban paralíticos. Y el Señor lo primero que hacía era y le decía. Tus pecados sean perdonados. Sí, Señor. Porque Él sabe, hermano. Que lo más primordial es el perdón de pecado. Sí, amén. Antes de la sanidad divina. Lo más principal es el perdón de pecado. Sí, amén. Antes de usted decirle, Señor. Sáname de este dolor que tengo. O de esta enfermedad. Revísese a ver si no hay pecado en su vida. Primero. Y dígale, Señor. Perdona mis pecados. Sí, amén. Y después sana mi cuerpo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dios. Entonces yo oiré desde los cielos. ¿Cuántos quieren que Dios nos oiga, hermano? Amén. Perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Oiga, qué bonito esto, hermano. ¿Cuántos somos tierra aquí, hermano? Pero muchos somos tierra árida. Tierra seca, como el desierto de Sahara. Que ya no hay ríos de agua viva. Santo. Que hasta los chacales andan ahí. Los escorpiones, las culebras y todo tipo de animal. Cuando hablo de animal, hablo de demonios. Hay cosas malas, pecados sucios, amado hermano. Que se mueven en muchas tierras áridas que hay en estos días finales. Por eso necesitamos que los cielos se vuelvan a abrir, amado hermano. Y que vuelva a llover sobre nosotros. Que vuelva a descender la lluvia, amado hermano. Que podamos ser restaurados espiritualmente, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Cuando haya humillación, cuando haya oración, búsqueda del rostro del Señor. Y haya un cambio de vida en nosotros, hermano. Entonces, ¿qué dice el Señor? Pide lo que quieras. Pide lo que quieras en mi nombre y será hecho. Les dije que como tema era cementerios cristianos, amado hermano. Hoy en día, en estos tiempos finales, muchos, amado hermano, muchos altares, amado hermano, donde antes se movía la gloria de Dios, hoy en día la gloria se ha ido. La nube se ha ido. Ya no se posa la nube. Ya no hay chuvia de Dios. Hay gente, amado hermano, que por familias completas se van de esos lugares. Amado hermano, ¿por qué? Porque ya no se mueve la gloria del Señor. Y la gente que ha conocido la verdadera gloria de Dios, ama la presencia de Dios. Y busca lugares donde realmente se mueve la presencia del Señor, amado hermano. Los músicos tienen una gran tarea, amado hermano. Los músicos son llamados, amados, a que a través de ellos se manifieste la gloria de Dios. A que esa alabanza se suba con olor fragante a la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria? Hermanos, donde hay un buen ministerio de música en una iglesia, hermano, esas son iglesias bendecidas, hermano. Donde hay músicos sanos, amado hermano, son iglesias donde la gloria de Dios baja de 100, amado hermano. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Quizá los músicos en este lugar no sean profesionales como otros, hermano. Pero aunque, aleluya, quizá solo toquen en re mayor, en la menor, que se yo, lo importante es que se mantengan en santidad. Y es que a través, mire hermano, esta madrugada yo me he gozado esta noche, porque mientras tocaban ellos se sentía algo especial, amado hermano. No solo a través de la que estaba cantando, del que estaba cantando, sino que se siente algo tan hermoso ir a tocar estos músicos, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ese es que él vio una visión y vio un valle de huesos secos en gran manera. Así está la iglesia hoy en día, amado hermano. La mayoría de iglesias vayan de huesos secos. ¡Aleluya! Antes decía, aleluya, va a haber un cultazo aquí en la iglesia, fuego de Dios. Y esto y lo otro, amado hermano. Y todo mundo, la vigilia se llenaba, amado hermano, de gente de otras iglesias, porque ahí se movía algo especial. Pero vaya a ver hoy en día, amado hermano, ya no se mueve nada. Ya no se mueve nada, amado hermano. Gloria al Señor, hermano, porque hay gente que ama, ama el buscar a Dios, hermano. Ama la vigilia, ama los ayunos, amado hermano. Ama el congregarse. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y eso trae un despertar espiritual en nosotros, hermano. Hay gente que vive todos los días, hermano, invitando a evangelistas, todos los días. Evangelista el lunes, evangelista el miércoles, evangelista el viernes, para mantener el fuego encendido en la iglesia. Pero oyéndose el evangelista, queda todo apagado, hermano. Porque el fuego tiene que estar en la iglesia. La unción tiene que estar en la iglesia, amado hermano. No podemos andar con unción prestada a nosotros, dependiendo de la unción de otro, hermano. El fuego tiene que estar aquí encendido. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque hoy en día hay mucha iglesia apagada, porque el pastor solo vive viajando. Y viaja para allí, viaja para allá, viaja para otro lado. Ese se le ha olvidado que Dios lo llamó a pastoreanos, no como evangelista. El evangelista que haga ese trabajo, el pastor hay que cuidarlo. El pastor tiene que estar en la iglesia, amado hermano. Pero como hay un montón, a veces, cobardes dentro de la iglesia, que no se atreven a ir a las misiones, tiene muchas veces el pastor que ir a hacer la obra que otros tienen que hacerla. Pero dice, pierdo de ganar el día de trabajo. Pierdo una semana de trabajo y alma al ama a Dios. Es importante, amado hermano, que en estos tiempos nos levantemos bajo la gloria del Señor. Que caminemos bajo una vida, amado hermano, restaurada por el Dios de gloria. Que estén nuestras lámparas encendidas y ceguidos nuestros lomos, hermano. Porque la venida de Cristo se acerca y él no viene por creyente tibio. Amén. Él no viene por creyente frío. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Mi alma alaba a Dios. Puede venir el evangelista más encendido a predicar acá, pero el que está frío, amado hermano, le digo, si no pone de su parte, no se vuelve a encender o no se enciende nunca. Póngase sobre sus pies en esta hora, hermano. Yo no sé qué va a hacer usted, hermano. Aquí el tema ha sido cuatro pasos para la restauración espiritual. Sí, amén. Mi alma alaba a Dios. Como dice el pastor, ¿o se calienta o sigue frío? ¡Tanto! El Señor dijo, te prefiero caliente. Amén. Sí, Señor. Pero, aleluya, tibio, te vomitaré de mi boca. Gracias. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo está su vida en esta hora, hermano? Amén. Yo sé que usted vino a esta vigilia para ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Espero que usted no sea de esos creyentes que solo dice, hermano, va a haber vigilia. Y solo vienen a la vigilia, los cultos no vienen. Santo. Mi alma alaba a Dios. Espero que usted en esta noche, hermano, haya venido con un propósito de ser lleno de la presencia de Dios. De ser lleno del Espíritu Santo. No sé si...